Hola, los saluda Ligorio Usán. Aplique el significado de estos dos signos en su vida personal, laboral y organizacional y pronto verá excelentes resultados. La historia nos cuenta que las dos cartas más cortas que se han escrito son las que se cruzaron entre el dramaturgo Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, y su editor. En una ocasión en que el dramaturgo había mandado algunas obras para impresión y pasado algún tiempo al ver que no tenía información sobre cómo vio el proceso de impresión, le escribió una carta con este solo texto y la firmó. A vuelta de correo, Víctor Hugo recibió también una respuesta del editor y cuyo texto era el siguiente. Muy bien, estos dos signos tienen una gran implicación en la vida personal, laboral y organizacional. El primero, el signo de exclamación, significa eso precisamente, admiración, reconocimiento, alabanza, pero tiene un grave peligro, el estancamiento, dormirse sobre los laureles, añorar los tiempos de logros anteriores, aquellos tiempos de éxitos. En cambio, este otro signo implica cuestionamiento, reconocer los errores, preguntarse continuamente cómo podemos mejorar, cómo podemos evitar los errores que estamos cometiendo, qué debemos hacer para innovar. ¿Recuerda usted la anécdota de Newton y la manzana? Se cuenta que Newton, una vez, estando sentado, le cayó una manzana, algunos dicen que la cabeza, y que afortunadamente no era un coco. ¿Cuántas personas habrían visto el mismo fenómeno en esa temporada o en años anteriores? Y tal vez se habrían admirado por la calidad de la cosecha de esos frutos en ese tiempo. Sin embargo, Newton no se quedó en el solo reconocimiento, sino que pasó al signo de interrogación, al cuestionamiento. Se preguntó, ¿por qué caen las cosas? ¿Por qué caen los objetos de una manera vertical? ¿Será que todo lo que sube cae? Pasando de la admiración a la interrogación, llegó el descubrimiento de la ley de la gravedad. Tan importante en la industria aeronáutica. Desde luego que el signo de admiración es importante, es importante el reconocimiento, la alabanza, el aplauso. Pero no se debe quedar allí. Se debe pasar rápidamente al cuestionamiento, a la autocrítica, las preguntas de ¿cómo? ¿por qué? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Por qué debemos avanzar? ¿Por qué debemos cambiar? De lo contrario viene el estancamiento y pronto se va quedando atrás. Pase rápidamente de la admiración a la interrogación. Aplique estos dos signos en su vida personal, laboral, organizacional. Y muy pronto verá usted excelentes resultados. Hasta una próxima oportunidad.